Iron Man es la prueba más exigente del triatlón. Este fin de semana, el sábado, hubo una competencia. Iron Santiago fue la cuarta en su edición en Termas de Río Hondo. Allí compitieron seis deportistas de Río Cuarto. Uno de ellos es Franco Sosa, quien está aquí con nosotros visitándonos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Franco? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias y buen día para todos. Bueno, ¿cuál ha sido el resultado de tu participación allí? Bueno, el resultado fue bueno. Uno de los grandes objetivos era el tratar de llegar, el tratar de culminar con la competencia, que no fue para nada fácil. Debido a las condiciones climáticas, al calor, es una carrera muy larga. Yo hice 12 horas 40 minutos para poder completar todo el recorrido. Y bueno, la verdad que se sufre mucho. Fue una carrera muy, muy dura, pero bueno, pude concretar uno de los objetivos que me había puesto este año. ¿Cuál es el tiempo récord que suele hacerse en este triatlón que le contamos a la gente que es trote, ciclismo y natación? Son tres deportes aunados con diferente cantidad de kilómetros cada deporte. Exactamente. Sí, es una disciplina. Sí, el deporte es el triatlón, pero en este tipo de distancia es llamado la distancia Ironman. Claro. Que son, bueno, 3.8 kilómetros de natación. Después son 180 kilómetros en bici de ruta y se termina con la maratón de 42 kilómetros. ¿El tiempo récord suele ser? El tiempo récord a nivel mundial está abajo de las 8 horas. Es impresionante, ¿no? El entrenamiento que hay que tener, el estado físico, la capacidad de resistencia. Sí, la cabeza también influye mucho. La parte psicológica es un factor, bueno, también muy importante porque uno a las 5 o 6 horas de carrera ya es como que el cuerpo está muy agotado, tiene muy pocas reservas, las energías prácticamente están por el piso y, bueno, uno tiene que estar concientizado en que todavía faltan una parte de bici y después correr 42 kilómetros, que, bueno, que no es poca cosa. ¿Habías participado con anterioridad de un Ironman de estas características? No, 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 no. Es la primera vez, ¿no? Es la primera vez, sí. De los 6 riuquartenses que fuimos a competir este sábado, 4 de ellos éramos debutantes. Los otros 2, no, ya tienen varias carreras hechas. Claro. Pero bueno. Subiste al podio, fuiste tercero en tu categoría. Sí, es así. Pude llegar octavo en la clasificación general y quedé tercero en mi categoría. ¿Qué tiempo hizo el primero de los corredores, el que salió primero, digamos, a la cabeza? El que ganó en la general, sí. Hizo 10 horas 50, más o menos, casi 11 horas. Claro. O sea que, bueno, hubo algo de diferencia, pero con un entrenamiento, ¿pensás que a futuro volver a competir en este deporte? Sí, sí, sí. ¿En este deporte? Sí. Uno, bueno, es como que siempre se va poniendo distintos objetivos, distintas metas. Y bueno, ahora yo ya pude completar lo que se me había planteado. Pero bueno, ahora es como que fue mi primera vez y es ahora donde me tengo que empezar a poner a trabajar. ¿Cuáles fueron los puntos débiles? ¿En dónde fallé? Y bueno, qué tratar de hacer algunos cambios, obviamente, para mejorar la performance. Franco, ¿qué tipo de preparación demanda un deporte con tres disciplinas como el Ironman? Bueno, la verdad, la preparación es mucha preparación física en el gimnasio, el descanso, la comida, la parte kinesiológica. La verdad que, bueno, que demanda, además de mucho tiempo, también es mucho el estrés que uno se va generando, que uno se va cargando. ¿Cuánto hace que te estabas preparando para esto? Y yo más o menos, yo en sí soy corredor activo, corro durante todo el año. Pero bueno, ahora en la parte del verano es como que, bueno, es donde empezamos a tener la mayor cantidad de competencias por el tema de que se puede nadar. En invierno, no. Claro. ¿Sos corredor activo de este tipo de deportes o de alguna disciplina? Sí, soy corredor activo de triatlón. Claro. Y a su vez, bueno, también cuando hay alguna carrera, alguna maratón, alguna carrera de bici o alguna prueba de natación, bueno, también vamos a asistir a la corredor. ¿Cuál ha sido la performance del resto del equipo que viajó representando a la ciudad de Río Cuarto? Bueno, la verdad que de los seis riocuartenses, cinco estuvimos subiendo al podio. La verdad que, bueno, obviamente en sus distintas categorías. Hubo de diferentes edades. Exactamente, sí, 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 sí. Por ejemplo, Santiago Arias llegó tercero en la clasificación general. Entró muy bien el chico este. Después, sexto, entró Eber Moriena. Octavo, pude entrar yo. Walter Rodríguez entró once. Y después, bueno, Leandro Asmuth, que es otro de los atletas, creo que entró puesto 22, 23. Y por último, bueno, Cristian Estrada, que, bueno, pudo terminar la carrera, pero, bueno, no pudo hacer por. No clasificó. No, no clasificó. ¿Cuánta gente había inscripta? ¿Cuántos terminaron corriendo finalmente? Sí, la carrera era, tenía un grupo de 50 corredores y llegaron 40, 41, más o menos, aproximadamente. Lo que pasa es que, bueno, que la carrera estaba pronosticada que se iba a largar a las 7 de la mañana por cuestiones climatológicas. Había mucha neblina, había mucho humedad, entonces no se pudo largar a esa hora. Se postergó para tres horas más tardes. Claro. El problema no era en la natación, sino en la parte de ciclismo, porque en la parte de ciclismo, en la parte, gran parte del circuito, era por rutas. Entonces, bueno, como había mucha neblina, se tuvo que postergar. Por otro lado, a varios nos benefició que se largar más tarde, porque a su vez pudimos bajar más tarde de la bicicleta y no agarrar tanto sol. Eso te iba a preguntar, si en realidad beneficia o no, porque, bueno, esas tres horas la cabeza debe correr a mil, ¿no? Sí, corre a mil y, bueno. El aspecto psicológico, como vos decís. Sí, yo estaba muy nervioso, la noche anterior no pude dormir nada. No sé, tenía muchas ansias y, bueno, quería largar. Ya cuando largué, ya me relajé y, bueno, pude empezar a hacer lo mío. ¿Hay mujeres también corriendo? Sí, 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 sí. Largaron cuatro mujeres y llegaron tres. Bueno, un porcentaje parecido, digamos, a lo que pasó en la general, ¿no? Exactamente. Si uno se pone a hacer un balance. ¿Qué le podés decir a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo y que está haciendo este tipo de prácticas? Bueno, lo que les digo, como consejos propios, que, bueno, que nada es imposible. Todo con esfuerzo, sacrificio, constancia, disciplina. Las cosas se logran, las cosas llegan. A pesar de que yo me había puesto este objetivo que era altísimo y muy grande. Y, bueno, para muchos de mis amigos o la gente conocida o gente que no conoce este deporte dice, bueno, esta persona no está del todo bien. Este tipo de personas. Claro. Como son los corredores de este tipo de distancia, dicen, no, esto es tan loco. Bueno, para todo el mundo les digo que, bueno, de que las cosas con sacrificio, constancia, las cosas llegan. Con constancia, ¿no? Con dedicación, con confianza en uno mismo también. Esto de proponerse algo, un objetivo y cumplirlo creo que es fundamental. Y trabajar sobre el objetivo establecido. Bueno, Franco, la verdad que ha sido un placer y un orgullo que nos hayan representado tan bien a Río Cuarto. En tu persona o extensivo, entonces, las felicitaciones al resto del equipo. Bueno, muchas gracias. Y, bueno, gracias por difundir este deporte que no es tan popular. Y, bueno, la verdad que a nosotros en estas cosas, gracias a ustedes, es como que se expansifica la información, el deporte nuestro y, bueno. Y el apoyo económico, ¿no? Que no debe ser fácil tampoco para este tipo de actividades. Sí, no, 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 no es para nada fácil. Nosotros, bueno, hemos pedido subsidios, aunque sea que nos aporten con algo a la municipalidad, pero, bueno, no tuvimos suerte esta vez. Claro, claro. Bueno, pero quizás a partir de la difusión y de estos logros, bueno, se hace eco que haya gente que empiece a respaldar cada vez más este tipo de prácticas. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, y a ustedes también. Gracias.